Las fuertes lluvias caídas en el trópico de Cochabamba dañaron más de mil hectáreas de plantaciones de banano, uno de los principales alimentos de exportación de la región. Primero las 7 mil hectáreas dañadas en enero y ahora aproximadamente unas mil más, tenemos no solamente riesgos en la producción, informarles que estas aproximadamente mil hectáreas que han sido dañadas, que están en Chimoré, Villa Tunari y Entre Ríos, estaban totalmente listas ya para empezar a cosechar fertilizadas y listas para la cosecha, hoy se han inundado, con un grave riesgo de perder el único mercado que hoy por hoy nos queda, que es la Argentina. Los municipios de Chimoré y Villa Tunari son los más afectados por las precipitaciones. En el primero el agua afectó el puente de Puerto Aurora. Bueno, la pérdida inicial anunciada por los propios productores de las primeras 7 mil sobrepasaba los 20 millones y aquellos cuantifican en una inversión de 3 mil dólares por hectárea preparada para la extracción de banano. Al tanto son pérdidas muy grandes. Asimismo otros rubros estarían en riesgo. Entonces son 8 mil de las aproximadamente también 14 mil que se cultivan en el trópico para consumo interno y para exportación. En el tema de lo que significa el palmito, ya informamos a ustedes de que de las 7 empresas productoras de palmito del trópico, dos estatales están funcionando y cinco privadas están cerradas. La Cámara Agropecuaria de Cochabamba pide que se trabaje en una alianza estratégica para ayudar a afectados. Se cuantifica al menos 5 mil 500 productores que perdieron su cosecha en el trópico. Las precipitaciones pluviales hicieron que se registren nuevos hundimientos en el Cerro Rico de Potosí. La Secretaría de Minería llevará adelante una reunión en el mes de marzo para nuevamente proyectar un relleno seco en la cúspide del Coloso de Plata. Sí, ayer se ha hecho una exposición de manera conjunta con la participación de la Federación de Cooperativas, Comibol, Gobernación y las cooperativas que actualmente trabajan con óxido. Hemos podido verificar más que todo en la cúspide del cerro, ha ido cayendo algunos laterales. Es por eso se ha ido programando una reunión para el 11 de marzo para poder presentar una propuesta juntamente con Comibol y Gobernación y con el concurso de los actores mineros que están en el Cerro Rico de Potosí. Seguramente ahí vamos a estar presentando un nuevo proyecto para poder encarar. Esto se requiere un trabajo urgente, pero como indico, esta semana o la siguiente subsemana no se va a poder hacer ningún trabajo porque el camino no está bueno para subir hasta la cúspide. Entonces, pasadas las lluvias se van a tomar acciones inmediatas. Sí, se puede pensar en una tercera fase de relleno seco. Entonces, lo que estamos viendo con material más grueso, ya no material granulado fino. Entonces, seguramente en ese 11 de marzo vamos a estar definiendo con el concurso de las otras instituciones también. En el departamento de Beni se alerta también por el desborde de ríos. El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental del Beni informó que se emitió una alerta hidrológica-meteorológica roja desde el 27 de febrero al 3 de marzo. Claro que sí. Se ha emitido justamente una alerta roja por posibles desbordes de ríos en la provincia de Valladolidán. Todos sabemos que producto de estas fuertes lluvias que caen, no solamente en el departamento del Beni, sino principalmente en La Paz, Cochama, Santa Cruz, algunos ríos van a tener algunos rebalses. La topografía de los ríos en todas sus riberas no son las mismas. Entonces, en algunos lugares bajos van a existir. Hemos recibido un informe que el día de ayer el río Tijamuchí tuvo algunos rebalses debido a un turbio y obviamente el municipio de San Lorenzo se vio afectado en las áreas alrededor de la comunidad. Entonces, ya se emitió esta alerta roja hidrológica para que ya los municipios, en el caso de San Lorenzo, el municipio de San Ignacio y Mojos, ya tienen que ir tomando cartas en el asunto, tienen que ir viendo medidas de prevención y obviamente de abastecimiento. De tal manera, el director del Código Departamental manifestó que estas alertas se emiten para que las provincias tomen sus previsiones y puedan abastecerse de productos alimenticios. Uno de los grandes problemas es el desabastecimiento que genera en las comunidades debido al corte que se tiene de las carreteras y de los accesos de estas comunidades. Entonces, estas alertas se dan de manera preventiva para que los municipios, las diferentes entidades territoriales y el nivel comunitario también puedan tomar las medidas necesarias para minimizar los efectos negativos que producen los fenómenos naturales en nuestro departamento.